Muy bien, pues. Bueno, entonces, ¿comparto pantalla? Sí, sí, adelante. Comparte. Vamos allí. ¿Veis todos ahí, sí, no? Vale, perfecto. Bueno, muy bien. Buenos días a toda la audiencia, los que están llegando ahora. Hablaré, como bien dice el título, la quimioembolización transarterial convencional, que llamaremos CETAFE, CETAFE, pasado o futuro. Brevemente, para los que no estáis muy acostumbrados a hablar de la técnica de la quimioembolización, básicamente hay dos técnicas diferentes. Una, que es esta misma que voy a hablar, que es la quimioembolización convencional, y la otra que es la quimioembolización que se realiza con partículas liberadoras de droga o cargadas con droga, que es la que llamaremos DEPTAFE, que viene del inglés Drag El Uting Bits. Son las partículas liberadoras. La diferencia, básicamente, está que en la primera, en la convencional, se utiliza el citostático mezclado con un contraste oleoso, que es el lipiodol, que es el que vehiculiza al citostático. Y es esa combinación o esa mezcla la que se administra en las arterias que nutren al tumor. Y después, posteriormente a eso, se emboliza, se tapan esas arterias con un material que es reabsorbible, que es una, bueno, se conoce como esponcostán o Gelfuam, que es una esponja de gelatina, y de esa manera se hace el tratamiento con la quimioembolización convencional. Por el otro lado, para que entendáis la quimioembolización con partículas, en ese caso, las partículas se cargan con el citostático, y son las mismas partículas las que vehiculizan el citostático al tumor, y también son las mismas partículas las que hacen la oclusión, la embolización de esas pequeñas arterias del tumor, pero ya de una manera definitiva. Entonces, espero que al final de la charla pueda darle, o por lo menos, una respuesta o herramientas para tener una respuesta a la pregunta si es pasado o futuro la quimioembolización convencional. Hablaré, por supuesto, de las indicaciones, la justificación, me detendré más en la técnica, que me parece que es un tema importante, donde puede haber un detalle importante en cuanto a la mejora o no del tratamiento de la quimioembolización convencional, y después algunas conclusiones. Cuando pongo lo del pasado en el título, pasado o futuro, es porque efectivamente la quimioembolización convencional ya se utiliza hace más de 40 años. Acá hay una serie publicada en la Radiology en 1983, de un grupo de Japón, donde hay 120 pacientes que han tratado el hepatocarsinoma irresecable con esta técnica. También comento que cuando yo empiezo con la quimioembolización, que ahora comentaba con la doctora Moreno, hace más o menos 15 años, yo digo, llegué a la era de las partículas, porque en el ámbito donde yo estaba solamente había quimioembolización con partículas, o sea, el Deptase, Deptase. Entonces, cuando yo preguntaba a la gente con la que tenía relación acerca de la quimioembolización convencional, bueno, era algo que había caído en desuso, era algo que ya no se utilizaba, que era algo antiguo, y bueno, efectivamente tiene muchos años de recorrido. Sin embargo, también os debo decir que a medida que han pasado los años y que uno va entrando en el mundo del intervencionismo, va viendo que siguen saliendo artículos, han seguido saliendo artículos permanentemente de quimioembolización convencional hasta la actualidad, con lo cual, por lo visto, no está tan en desuso. Con respecto a las indicaciones, pues yo creo que el tumor, o la patología, donde está claramente y bien establecido, y con toda la evidencia que se utiliza la quimioembolización, es el carcinoma patocelular. Por eso lo he remarcado, y aparte es donde centraré la charla, es donde más evidencia y experiencia existe. Sin embargo, también la quimioembolización se puede utilizar para tumores neuroendocrinos metastásicos, cuando son con una enfermedad dominante hepática, y que son realmente clínicamente sintomáticos. En ese caso, puede ir muy bien para el tratamiento de esas lesiones. También, como comentábamos anteriormente, para el carcinoma colorectal, cuando la enfermedad también es dominante hepática, y con menos evidencia, que también lo decíamos, en el colangiocarcinoma intrepático, cuando es inoperable y resecable, y es un tratamiento previo o puente al trasplante hepático, y con menos evidencia, pero que en algunos casos se puede utilizar también, para las metástasis hepáticas de otro tipo que no responden a la terapia sistémica. Como decía, la indicación del tratamiento del hepatocarcinoma quedó muy asentada, y se demostró con evidencia a través de estos dos ensayos, randomizados y controlados, presentados ya en el 2002, donde se vio que el tratamiento del carcinoma hepatocelular y resecable era superior al mejor tratamiento sintomático de estos pacientes. El primero de estos artículos, el prestigioso grupo del BCLC, y el segundo del grupo del U, colaboradores. Lo dejaron claramente demostrado. Después siguieron saliendo, por supuesto, metaanálisis de ensayos controlados, revisiones sistemáticas, acerca de la ventaja del tratamiento de la quimioembolización para el hepatocarcinoma en comparación con el tratamiento sintomático. Este es probablemente uno de los más antiguos de los cuadros de clasificación que encontré acerca de la indicación del tratamiento de quimioembolización, que me pareció interesante, porque ya ves que, como decimos, hace ya muchos años está establecida para el tratamiento del carcinoma hepatocelular en el estadio B o estadio multinodular. Con el paso de los años se fue actualizando esta guía hasta llegar a la del año pasado, que se presentó a la recomendación del año pasado, donde efectivamente, o como habíamos dicho, está indicado para el carcinoma hepatocelular estadio intermedio, pero ya se ha visto que tiene mejores resultados en un grupo o un subgrupo determinado, que es el subgrupo central, donde son pacientes que tienen nódulos muy bien definidos, tienen flujo portal preservado, y también tiene que haber factibilidad de poder hacer un cateterismo selectivo de las arterias de esos nódulos para que se pueda llevar a cabo. Otro grupo de pacientes donde también se ha demostrado que tiene mucha utilidad es en el caso de los pacientes que están excedidos de la lista de trasplante, por los criterios de trasplante, y entonces de esta manera se puede hacer un downstaging de esos pacientes para que puedan incluirse en la lista de trasplante. Por ahí porque tienen más nódulos, o porque los nódulos tienen determinado tamaño, y de esa manera poder llevar a esos pacientes a los criterios de trasplante. Hay un grupo más de pacientes que también en la práctica los encontramos, que son esos pacientes que por ahí, por diferentes motivos, no se puede hacer la ablación o la cirugía, y entonces se pueden beneficiar justamente de la quimioembolización transarterial. Son en estos casos cuando decimos que es una migración de estadio de tratamiento. Y como decía, he comentado recién en la recomendación del 2022, nos dice que la quimioembolización se puede realizar utilizando ya sea la quimioembolización convencional o con partículas liberadoras de fármacos. Con ambas técnicas se podría realizar. Las tasas de respuesta y la supervivencia no son diferentes entre ambas técnicas. Es una cosa que me parece importante y ya iremos comentando. ¿Y en qué consiste entonces la quimioembolización que yo hice la introducción al comienzo? Bueno, acá tenemos en la parte superior derecha radiológica del esquema una imagen donde hay un nódulo de patocarcinoma que está vascularizado por la arteria hepática, pero como puedes ver también existen plexos peribiliares, existen arterias comunicantes o comunicaciones arteriales que también nutren esa periferia del nódulo, existen nódulos satélites y venas portas que son de drenaje del nódulo, incluso alguna zona del nódulo que todavía no ha perdido la diferenciación y todavía no está vascularizado por la arteria hepática. Cuando hacemos una quimioembolización con partículas, que es el caso superior izquierda radiológica, lo que se consigue, como demuestra el esquema de alguna manera para justamente que se pueda entender, es una necrosis probablemente de casi todo el nódulo. Pero siguen existiendo en la periferia zonas donde probablemente las partículas no puedan llegar, como son la invasión capsular, donde hay aparte comunicaciones entre arterias, o incluso flujo reverso a través de las venas portas o los nódulos satélites donde las partículas no llegan y que podrían ser sitios de persistencia tumoral. En el caso de hacer la quimioembolización convencional donde utilizamos el citostático mezclado con el lipiodol, en que decimos el lipiodol es un agente semilíquido que lo que hace es pasar a través de todos los plexos peribiliares, a las anastomosis arteriales, incluso al sistema venoso portal, que eso sumado a la embolización posterior con la esponja de gelatina consigue en principio no solo la necrosis del nódulo, sino también del área perinodular. Similar a lo que intentamos hacer cuando hacemos una ablación percutánea que no solo nos interesa conseguir la necrosis del tumor, sino del tejido peritumoral. Entonces, la administración interterial del lipiodol más el citostático, seguido de la eclosión de la arteria hepática, provoca un efecto citotóxico intenso combinado con necrosis isquémica selectiva del tejido tumoral y peritumoral. Se ha demostrado que los pacientes con respuesta completa en la quimioembolización inicial muestran un aumento significativo en la tasa de supervivencia. Por eso es tan importante, lo comentaba la doctora también al comienzo, la doctora Moreno, la importancia de hacer un buen tratamiento de ese nódulo para conseguir una respuesta completa y que no haya ni persistencia en recibir a esa lesión. Bueno, se ha escrito mucho de la quimioembolización convencional. Yo acá tengo algunos artículos que me parecen relevantes. Este es de Miyayama, que es un grupo japonés justamente de quien habíamos visto el esquema. donde habla justamente de la indicación, de la técnica y los resultados. Hay artículos más antiguos, este ya tiene como 30 años, donde se ve la correlación que hay entre la retención del ipiodol y la necrosis de la lesión, visto en tomografía computada y correlación histopatológica. Este otro, que es un estudio, una revisión sistemática de eficiencia y seguridad, más reciente. y este otro incluso de opinión de expertos que recomiendan técnicas de hacer la quimioembolización convencional. Bueno, brevemente, el ipiodol, que también se llama aceite etiodizado, son ésteres etílicos de ácidos grasos y odados del aceite de semillas de amapola. Como decía, es un material embolizante semilíquido que se mezcla con los citostáticos. Actúa, por un lado, como embolizante, también como agente de contraste y como marcador necrosis tumoral. Debo decir que, a la hora de hacer la quimioembolización con el ipiodol, es realmente muy segura la insección porque se ve realmente bien. O sea, bastante mejor cuando uno lo hace con contraste yodado hidrosolubre. Los citostáticos hidrofílicos se liberan de la emulsión dentro de las 4 horas. Aproximadamente. El ipiodol es retenido en el tumor durante varios años. Este es un ejemplo del mismo autor donde se ve el microcatéter en la arteria que nutre al tumor. Esto, por supuesto, es un tiempo avanzado pero inicialmente se ve la tensión del tumor y después, si uno sigue administrando y sigue inyectando, entonces consigue que el ipiodol pase, como decía, al sistema venoso, a los plexos peritumorales y de esa manera consigue un área mayor de ablación y aquí se ve cómo también se ve la tensión de la vena porta que es algo importante a la hora de buscar un buen resultado de tratamiento. Esto visto con el escáner a la semana se ve el nódulo le patocarsinoma con la hipercaptación del ipiodol y la zona, el halo periférico donde se ha hecho también, se ha administrado el ipiodol con citostático. Pasado ya tres meses se ve cómo se va reduciendo el área periférica y el nódulo que sigue persistiendo con la captación del ipiodol que se va reduciendo paulatinamente de tamaño, acá se ve sin y con contraste al año y medio, al año cinco meses aproximadamente. He traído también un caso mío que me pareció interesante, un caso que justamente yo comentaba es una indicación de migración de estadio porque era un tumor que si bien era menor de tres centímetros, en un paciente que tenía buena función hepática y que aparte tenía una buena calidad de vida, un PS0, claro, la ablación percutánea en este caso teniendo todo el colon intestino por delante era muy compleja y hacerla desde atrás que era una alternativa también parecía demasiado compleja. Entonces planteamos hacer la crimenbolización convencional, acá se puede ver, bueno, este por supuesto es el estudio diagnóstico, en este otro a la derecha, perdón, a la izquierda radiológica superior se ve en la imagen del combine cómo queda el nódulo hipercaptante y la zona periférica de paréntima con también captación de lipiodol. Ya a la semana que le hicimos un escáner de control se ve cómo persiste la zona de captación alrededor del nódulo, al mes ya ha ido desapareciendo, el nódulo se ve bien tenido de lipiodol y ya en la resonancia a los tres meses sin contraste en tiempo arterial y en un tiempo ya venoso se ve la lesión que ya no capta y que demuestra un área hipocaptante en el tiempo tardío. Entonces, desde el punto de vista técnico es importante que el área de drenaje sea incluida en el tratamiento. Se puede conseguir una necrosis tumoral completa hasta en el 83% si se incluye el área de invasión capsular y los nódulos microsatélites. Cuando se visualiza el lipiodol en el sistema venoso portal, la recurrencia local del tumor es significativamente menor que en los tumores donde no se visualiza el sistema venoso portal. Por eso es importante conseguir visualizar el drenaje venoso. Y como decía, para hablar de la técnica, he hecho una revisión de varios artículos, he seleccionado los que me parecieron más importantes, he apuntado dos datos técnicos en cada uno y he hecho una pequeña conclusión. los pasaré rápido para no aburrirlos, pero me parece interesante tener un pantallazo de cómo está cuando uno busca lo que es quimioembolización convencional y deptase con partículas. En este primero del grupo italiano he remarcado a propósito para que tengáis para poder recordarlo al final porque algo importante desde el punto de vista técnico entre otras cosas es el calibre del microcatheter. Para los que no hacéis habitualmente quimioembolización os digo que digamos el microcatheter estándar que utilizamos habitualmente o que se utiliza para este tipo de intervenciones es un microcatheter de 2.4F o French. Eso es lo estándar. Habrá sitios donde utilizan alguno más pequeño y a lo mejor alguno que sea más grande. En este caso también tener en cuenta que los artículos algunos son antiguos entonces es cierto que los microcatheteres han ido evolucionando. Pero bueno en este artículo tenemos uno que habla de un microcatheter entre 2.7 y 2.8F y en la conclusión se ve que la quimioembolización con partículas y la quimioembolización convencional son iguales de efectivas y seguras. No hay diferencia en la supervivencia. Y lo que se ha visto es que la quimioembolización con partículas da menos dolor abdominal. En este otro donde podemos ver que ya microcatheter no sé si podemos decir que es microcatheter todavía se puede considerar hasta 3 French que sería un microcatheter grande y este otro ya es un cateter normal de 4 o 5 French este es el grupo de Barcelona que lo que ha analizado en este caso es la eficacia y la farmacocinética de la doxorubicina tener en cuenta que está hecho en el 2007 también por eso es acorde un poco el tamaño de los cateteres con la fecha en la cual se hacen los estudios. En la conclusión se ha visto que la quimioembolización con partículas es un procedimiento efectivo con un perfil farmacocinético más favorable porque se ha visto que cuando se hace la quimioembolización convencional en este estudio la liberación de la doxorubicina al torrente sanguíneo sistémico es bastante mayor. Bueno, vuelvo a decir tener en cuenta también los cateteres que se han utilizado que probablemente no sea a lo mejor tan súper selectivo la administración y con eso probablemente conlleva a que se disemine un poco más la doxorubicina. Este otro artículo es un grupo internacional en este caso no detallan qué micocatéteres se utilizaron dice que puede ser utilizado un micocatéter era un artículo que tenía como objetivo primario la superioridad de la quimioembolización con partículas y en este caso no se cumplió la hipótesis de superioridad de las DC-bits con respecto a la tasa. El empeoramiento de la función hepática fue significativamente menor con las partículas como dijimos en el artículo anterior no hubo diferencia significativa en los efectos adversos severos a los 30 días. Otro artículo donde se usó un catéter de cuatro frens ya no hablo de micocatéteres aparte no ha sido selectivo evidentemente porque se hizo bilobar e incluso en muchos en la misma sesión lo que sí se vio en este caso es que la quimioembolización convencional daba mayores efectos adversos. En este otro ensayo randomizado el grupo italiano también dice no hubo diferencias significativas en cuanto al tiempo de recurrencia recibida residiva local progresión ni en supervivencia. Ambas técnicas afectan poco a la función hepática. También debo decir que los estudios que analizan la función hepática si bien es cierto que durante las primeras semanas primera semana y media hay una gran alteración de las enzimas al transcurso del mes habitualmente se ha normalizado en casi todos los casos. este estudio comparativo de otro grupo de compañeros españoles también se hizo en el 2011 usaron microcatéteres 2.7 y 2.9 no se encontraron diferencias significativas en la supervivencia de los dos grupos la deptase o sea la quimio con partículas es segura y mejor tolerada que la quimioembolización convencional. Este otro ensayo randomizado también dice el que compara las partículas con la quimioembolización convencional no hubo diferencias significativas en la supervivencia a 12 y 24 meses ni en los efectos adversos. Otro estudio metaanálisis también comparativo en donde dice que no hubo diferencias significativas entre la quimioembolización convencional y la quimioembolización con partículas en cuanto a la respuesta local o supervivencia. Y este es el último que he sacado que es un estudio de este año que es un estudio chino donde utilizan unas partículas que yo no las conocía pero que las utilizan por visto en China que también es comparativo donde dice que la quimioembolización con partículas tiene mejor respuesta y supervivencia y que también la quimioembolización con partículas a diferencia de lo que venimos diciendo da más incidencia de efectos adversos. Y una limitación muy importante que es el seguimiento a seis meses sobre todo si estamos hablando de la supervivencia que habitualmente la estamos mirando un poco más adelante. Entonces esto un poco lo he traído y lo he comentado a lo mejor demasiada información pero lo he comentado porque por lo que se ve lo que podemos ver es que la técnica de quimioembolización es muy heterogénea no solo ante los diferentes países sino en un mismo país. Seguramente yo le pregunto a la doctora Moreno cómo hace su quimioembolización y no será igual a la mía casi seguro y probablemente la doctora Aranche era igual. Esto hace que bueno como digo ¿por qué? Porque se utilizan en el caso de partículas algunos utilizan de 100 a 300 micras otros menos de 100 otros 300 a 500 incluso había algunos que utilizaban de mayor calibre que ahora ya no se utilizan si hablamos de la convencional pues unos utilizamos el espongostán otros el gel foam otros partículas para hacer la embolización final el PVA en el caso de la droga de la medicación de citostático es cierto que probablemente acá coincidimos más la doxorubicina creo que es la que más se usa en España sin embargo hay otras que se utilizan otras medicaciones citostáticos que incluso se utilizan solos o mezclados entre ellos también es diferente la dosis de lipiodol algunos utilizan dos dosis de lipiodol por uno de citostático otros tres de lipiodol otros el citostático lo diluyen con contraste hidrosoluble antes de mezclarlo con el lipiodol los microcatéteres ya vimos que es sumamente variado de los estudios que hemos revisado lo mismo en el caso de la tipo de embolización de cateterismo es lovar segmentario subsegmentario super selectivo algunos hacen fecha arreglada para el próximo tratamiento otros lo hacen a demanda dependiendo del resultado de la de la imagen que se hace de control o sea quiero decir que claramente es demasiado heterogéneo para poder comparar una técnica con la otra y saber si la quimioembolización convencional es realmente útil con todo esto el año pasado en 2022 sale este artículo que es una revisión de expertos que bueno yo creo que son probablemente de los que más experiencia tienen de los que hacen la quimioembolización convencional donde hacen unas recomendaciones que me parecen muy prácticas yo de hecho las estoy llevando a cabo y que es hacerla fundamental por eso hablaba hoy del microcatheter fundamental que el cateterismo sea lo más super selectivo posible por eso le llaman SS bueno es el nombre que le han puesto a la técnica el microcatheter 1.5 y 2 French es lo que recomiendan y el límite 2.4 cuando yo acababa de decir lo podemos discutir con las compañeras que el 2.4 es habitualmente el estándar la mezcla hacerla el water y no que es una cosa demasiado bueno a lo mejor muy técnica la explico muy brevemente cuando uno hace la mezcla del citostático con el lipidol el citostático viene diluido en agua en suero entonces lo que quiere decir es que cuando hace la mezcla la primera mezcla hay que hacer metiendo el citostático hidrosoluble dentro del lipidol y ahí empezar a hacer la mezcla de más o menos 20 veces enérgicamente a través de una llave de tres pasos porque se ha visto que de esa manera la emulsión es bastante más se conserva mejor y consigue justamente que la doxorubicina no se libere y que permanezca dentro de las gotitas del lipidol esa es la idea por la cual recomiendan hacer esta técnica de water inol también recomiendan que sea un máximo de 5 tumores perdón de 5 nódulos y que sean aparte un máximo de 5 centímetros hasta 7 en algún caso particular pero recomiendan que sea hasta 5 centímetros el nódulo tratado para que el tratamiento sea efectivo y un máximo de dos segmentos por esto de hacerlo súper selectivo y el último artículo que había visto también del año pasado de un grupo de Japón una serie grande de 200 pacientes donde compara ambas técnicas en la conclusión la respuesta completa a los 3 meses es significativamente superior en la quimioembolización convencional también es cierto que el síndrome de posimbolización en el empeoramiento de la función hepática es significativamente superior en la quimioembolización convencional conclusiones no se ha demostrado superioridad de la quimioembolización con partículas con respecto a la quimioembolización convencional en cuanto a seguridad y supervivencia de los dos ánimos la menor incidencia de intensidad de dolor abdominal post procedimiento en la quimioembolización con partículas no se traduce en la duración del ingreso la eficacia y la severidad de los efectos adversos está relacionada con la técnica de la quimioembolización por eso me detuve tanto en el tema técnico la evolución tecnológica de nuevos software de reconstrucción y el desarrollo de nuevos microcatéteres permiten el tratamiento de tumores cada vez más superselectivamente posible o sea cada vez más uno puede acercarse al tumor para hacerlo bien superselectivo al tratamiento se necesitan nuevos datos fármacos cinéticos y marcadores de pronósticos para proporcionar un estándar de referencia para la quimioembolización convencional tal como se realiza actualmente la estandarización de la técnica de la quimioembolización convencional permitirá comparar adecuadamente a la quimioembolización convencional con la quimioembolización con partículas y sobre todo obtener mejores resultados entonces a la pregunta quimioembolización convencional pasado o futuro personalmente yo estoy haciendo la quimioembolización convencional con bueno las recomendaciones que da este último artículo que he presentado desde del Inspire de hacerlo lo más selectivo posible de hacerlo con microcatéteres de por lo menos de dos frames y bueno estoy teniendo buenos resultados yo personalmente creo que lo tengo bastante claro no sé espero que los que hayáis escuchado también tengáis alguna alguna idea diferente de lo que pensaba desde la convencional muchas gracias esto es ya una invitación al Congreso de Intervencionistas para los que queráis voy a sacar la de compartir pantalla muchísimas gracias Mariano la verdad es que ha sido muy muy interesante la charla recordad a los asistentes que podéis hacer vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y yo te quería preguntar entonces en tu práctica habitual cuando estás realizando una técnica u otra estás realizando o sea atiendes más siempre que puedes utilizar la convencional más que la más que la de TAC sí te debo decir que sí que ya hace bueno más de un año ya me gustaría hacer más de las que hago porque los pacientes digo no son tantos pero sí estoy estoy haciendo las últimas que he hecho ya te digo de hace más de un año las estoy haciendo de manera con la convencional sí y desde que bueno he visto un poco todo esto de bueno como digo yo fui aprendiendo o conociendo la convencional en los últimos años porque como dije al comienzo yo soy de la era de las partículas seguramente Teresa me va a decir que vivió las dos de entrada porque Teresa tiene mucha experiencia en esto pero quiero decir yo llegué a las partículas y como lo dije es tal cual parecía algo muy muy antiguo yo no tuve que buscarme bastante la vida para poder este bueno hacerla convencional y conocer y sí me consta que hay algunos compañeros que la han hecho siempre también me consta que hay un grupo de compañeros que la han hecho siempre que ya he preguntado y tal pero creo y si no me corregís que no son tantos los que hacen convencional en España por lo menos no 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 tantos yo creo que hay gente que hay grupos que utilizan quizá las dos técnicas y que sí que escogen un poco el tipo de paciente para utilizar una técnica u otra por ejemplo creo que en Belviche me consta que lo hacen así y te quería preguntar también entonces a día de hoy intentas siempre utilizar la convencional pero ¿hay algún paciente en el que te decidas por la adeptase por la función hepática o por alguna otra característica del paciente? es que mira yo lo que sí veo que lo que sí bueno creo que como todos lo más importante es la selección del paciente pero yo una vez que decido hacer una quimioembolización viendo porque debo decir a ver yo me convence mucho la idea de que y es así de que el lipidol pasa justamente a la zona peritumoral y uno la ve en el sistema porta tienes la porta todo efectivamente creo que eso es un beneficio importante y otro beneficio importante que tiene es que al final la embolización que haces es transitoria con el espongostán con lo cual eso de alguna manera de alguna manera te está permitiendo no solo retratar sino evitar que haya que ya de por sí hay más colateralidad o vascularización extrahepática de esos tumores que a veces están en situaciones donde si uno le tapa la arteria hepática principal recogen arterias o facilita la vascularización de arterias de otros sitios que después hacen más difícil el tratamiento entonces es que entiendo que si uno lo puede hacer muy selectivo muy selectivo la afectación de la función hepática no puede cambiar tanto voy a decir si uno pone el catéter en el mismo sitio y libera las dos mismas medicaciones quiero decir partículas olipidol y con espongostán pues no puede haber mucha afectación más y en tu experiencia has tenido la sensación de que tienen más efectos adversos como dice la literatura buena pregunta me ha sorprendido porque yo históricamente los pacientes de la quinoembolización los dejo ingresados un día para otro es una cosa que habitualmente hacemos porque suelen tener sabes tú dolor que náuseas que vómitos que malestar y con los últimos me he replanteado pero para qué lo dejo si el paciente está tan bien o sea que el otro día pregunto a propósito por supuesto cómo fue la noche la tarde y digo para qué lo dejamos ingresados y al final está bien vuelvo a decir son pacientes seleccionados yo no estoy hablando la experiencia que tengo sobre todo son con nódulos pequeños yo no te estoy hablando de un tumor de 8 centímetros estoy hablando de tumores de menos de 5 centímetros con lo cual probablemente eso también tenga diferencia pero yo también te digo que alguna vez haber tratado con partículas tumores grandes los síntomas son severos también o sea el síndrome de posembolización también suele ser importante no sé cuánto más uno que otro puede ser tratando el mismo tumor con diferente técnica eso es lo que yo no te puedo decir bueno muy interesante y ya una última pregunta técnica cuando haces la emulsión entre la entre la de currubicina y el dipiodol tienes que tener algún tipo de precaución especial haces algo diferente o la haces como cualquier otra emulsión que hacemos en la sala no a ver principal y clave hacerle el water in oil o sea pasar la primera insección tiene que ser del adoxo en el lipiodol eso es el water in oil empezar eso es lo que te recomiendan y que eso está muy estudiado por los japoneses y que dice que te da mucha más estabilidad en la en la en la mezcla entonces y después hacer que teóricamente también te lo recomiendan en este artículo yo no lo quiso poner para no ser tan pesado el drop test que le llaman que es echar una gotita de la mezcla esa de esa emulsión en un cacito con agua y teóricamente si está bien echar la emulsión la gotita se permanece como gotita y no se difemina como una nube como pasara si está mal mezclado o como si hicieras el oil in water que dice si no lo hicieras bien teóricamente el adoxo-revisina echas la gotita y se hace como una nube entonces es una buena una buena práctica de hacer la prueba antes y después mientras estás embolizando que a veces tardas porque vas despacito volver a hacer homogeneizar bien la mezcla para que eso no pierda esa característica de emulsión si te comentaba esto porque yo recuerdo en en Vallebrón que nosotros hacemos de pace actualmente pero en Vallebrón sí que al principio cuando llegué todavía se hacían algunas algunas quimioembolizaciones convencionales y recuerdo la la queja de las de las enfermeras que decían que cuando hacían esta esta emulsión que les picaban los ojos que siempre se quejaban un poco en el sentido de tener que ser ellas las que mezclaban el citostático que esto tenía que venir de farmacia etcétera y era siempre hubo un poco la duda si era más una una suposición una que no una realidad por eso te preguntaba si había si teníais que tener algún tipo de de precaución o no o bien no has notado ninguna otra complicación a la hora de hacer la emulsión veo que no hay que tener la precaución de cuando se manejan los citostáticos tú sabes que hoy día hay una casa comercial que tiene unas llaves particulares que están muy bien porque te mantiene un sistema completamente cerrado y yo creo que eso es clave porque aparte es un requisito fundamental para manejar el citostático pero justamente de esa manera es que tú no tienes contacto porque o ya mueves la llave por un lado o la mueves para el otro es cierto que en un momento purgas la llave la purgas con mucho cuidado pero bueno yo creo que aparte normalmente utilizamos nosotros las gafas plomadas quiero decir estamos protegidos con guantes igual te usas los guantes parasitostáticos aunque teóricamente no se derrama nada pero bueno hay que tener las precauciones sí todas pero yo no no he visto que haya problemas ni he tenido quejas de la enfermería y ya te digo esta llave lo hace muy sencillo todo ayuda creo a esto que parece a lo mejor que puede ser complejo muy bien Teresa bueno yo comentaros bueno felicitar a Mariano que me ha gustado mucho la charla comentaros que bueno nosotros empezamos haciendo la taza convencional hace muchos años luego ya parece que fue el boom de las partículas un poco como Arantxa y como habéis dicho Mariano que parece que ahora casi todo el mundo lo que hace es usar partículas pero luego después pues llegó Elena por aquí de Belviche y volvemos otra vez con la convencional porque en Belviche ciertamente habían hecho bastante bastante taza convencional yo creo que hemos pasado un poco de utilizar la taza convencional cuando existían varios hepatocartinomas o un hepatocartinoma como más difuso o no tan encapsulado de gran tamaño porque a pesar del dolor bueno está descrito que la embolización no producía una exociencia hepática tan grave como puede producirte si hacías una embolización no selectiva con las partículas y luego creo que otra de las ventajas aparte de las que ha comentado Mariano y que por supuesto los resultados son iguales ahora que ya la hacemos supraselectiva sea con la clase convencional o con las partículas es por un lado el precio y el coste que yo creo que siempre hay que tenerlo en cuenta cuando es mucho más económico la convencional que la que utilizan las partículas y la segunda ventaja es que en ocasiones se te olvidan mandar a farmacia las partículas para que las carguen que eso nos ha pasado alguna vez no siempre pero alguna vez se nos pasa entonces claro de pronto llega por la mañana se te han olvidado las partículas y la convencional siempre la puedes hacer porque te facilitan la dosorubicina y el lípido lo tienes en la sala yo creo que esas cosas también son importantes no creo que solamente se nos olviden nosotros entonces creo que no es que sea frecuente porque lo apuntamos pero siempre hay un día que ocurre y creo que la novedad mayor es lo que ha dicho finalmente Mariano es que hemos pasado de hacer más tazes convencionales o no convencionales con micropartículas no tan selectivas hacerlas supraselectivas creo que debemos empezar a utilizar materiales ya de neurología los microcatéteres ya no sé si llegará el 1.5 pero nosotros ya hasta el 1.7 ya los tenemos guías especiales de neuro como es la Sintro que nos permite navegar por arterias pequeñas y lo que hemos hablado al principio las nuevas salas que ya prácticamente todo el mundo va a disponer que nos va a permitir hacer mapas vasculares con todas las inferencias arteriales que llegan al tumor y poder embolizarlas en un único acto con cualquiera de los dos métodos y que ello hace que a lo mejor la TACE se transforme no en una técnica de paliación del hepatocarcinoma sino en una técnica de tratamiento definitivo de los hepatocarcinomas por lo menos de un tamaño pues eso inferiores a los 5 centímetros quizás sea la conclusión que es donde tenemos que llegar y no sé poco más de comentar Teresa una pregunta aprovecho para preguntarte vosotros cuando según las características de la lesión decidís hacer una de TACE o una TACE convencional pues la verdad es que ya te digo hasta ahora casi siempre que veíamos que existían más de dos hepatocarcinomas o tres en un lóbulo hepático y creíamos que no íbamos a poder ir supraselectivos porque muchas veces el hepatocarcinoma se vasculariza por pequeñas arterias donde es imposible de meterte tiramos hacia la TACE convencional sobre todo por ese hecho de no hacer una embolización tan importante de un segmento grande que yo creo que con las partículas de PVA sí que la embolizas que es mayor y hay más posibilidades de necrosis hepática hasta ahora lo que nos llevaba era fundamentalmente eso ese hecho más que otro siempre tirábamos hacia las partículas cuando teníamos claro que con el TAC previo era fácil de alcanzar un hepatocarcinoma único y hacerlo supraselectivo es decir que un poco en contra de lo que hay que hacer que ser supraselectivo que creo que la TACE convencional te permite no ser tan supraselectivo cuando no puedes ser tan supraselectivo es decir esos hepatocarcinomas que tú ves que está vascularizado por múltiples microarterias que nadie es capaz de cateterizar por muchas veces la TACE convencional te permite hacer una embolización no selectiva y alcanzar toda la zona y bueno en ese caso es cuando lo hacíamos o cuando lo hacemos y yo creo que tenemos que todavía no tenemos la sala nueva pero yo creo que hago la sala nueva quizá pues eso intentar buscar todas las arterias que vascularicen hacer el COVID-CT y bueno utilizar cualquiera de las dos técnicas pero si es más barato la TACE convencional quizá deberíamos tirar otra vez de nuevo hacia la TACE convencional el dinero hoy en día es importante en la medicina probablemente los efectos adversos parecen que son los mismos podría ser podría ser sí son mayores el dolor o por lo menos pero a nosotros nos pasa un poco como a Mariano es decir al final en ingresos de 24 horas en cualquiera de los dos con TACE convencional y con las de CIVIT o decir algunas con las partículas de PVA sin embargo hacer la prueba cuando haya posibilidad de cateterizar muy selectivamente un tumor y vais a ver que al final si estás muy cerca y no estamos hablando de un tumor gigante un tumor pequeño de 4 o 5 centímetros los síntomas al final no son tantos te va a sorprender porque al final claro vas tan selectivo que no hay tanta diferencia con respecto a una gota difícil de aparte de percibir esa diferencia sintomática bueno aquí en preguntas y respuestas teníamos una pregunta de Guillermo García que veo que ya respondió a un Mariano pero que preguntaba acerca de las metástasis de neuroendocrino con afección bilobar si erais partidarios de embolizar ambos lóbulos en una sola sesión o separáis en uno y uno no sé Teresa si querías añadir yo también en dos sesiones nosotros tenemos dos sesiones normalmente dos sesiones las dividimos en dos sesiones normalmente cuando es bilobar hacemos una sesión y bueno cuando ha pasado dos semanas aproximadamente hacemos la siguiente no lo hacemos en la misma sesión yo creo que siempre da miedo da un poco de miedo el hacer la bilobar no sé Mariano lo que piensas yo tengo poca experiencia he hecho en metástasis de otra cosa en cáncer de colon y si la recomendación es hacer la bilobar por el hecho de justamente la afectación que puedas generar por la isquemia no solo los sintomáticos sino la alteración de la función y todo eso que ya de por sí si tiene muchas lesiones estará afectada si tuvo quimio más y todo eso muy bien bueno pues si os parece la verdad es que ha sido súper interesante muchas gracias a Teresa y a Mariano y a Mariano por adaptarla me dejó la palabra a Víctor Pineda para que nos haga un resumen final y nos dé los mensajes muchas gracias a vosotros gracias Teresa también por tu participación y como dice Arantxa al final hacemos un resumen yo más que resumen sobre todo quería felicitar a Mariano porque ha sido una excelente presentación que nos ha dejado claro que la quimiovalización bien sea convencional o con partículas es una técnica establecida desde hace tiempo con amplia evidencia en el tratamiento sobre todo del hepatocarcinoma y nos ha dicho dos mensajes claros sobre todo muy importante sea convencional o con partículas a la selección del paciente a la selección del paciente adecuada en básica y si se puede siempre hay que buscar el tratamiento peritumoral yo creo que esos son dos mensajes claros y después nos ha hecho una excelente revisión del comparativo entre convencional y partículas que parece que en cuanto a supervivencia y remisión tumoral no hay diferencias algo parece ser sobre los efectos adversos pero al final le ha insistido también Teresa mucho en que la clave está en ser lo más supraselectivo posible quizás siendo supraselectivos no existen grandes diferencias entre las dos técnicas yo creo que ha sido una excelente sesión hemos aprendido mucho sobre todo los que no somos expertos en el tema y daros las gracias Arantxa, Teresa y Mariano por la participación y nada si no tenéis nada más que añadir si queréis añadir algo más pues entonces despedimos la sesión y os esperamos todos en la sesión de mañana muchas gracias a vosotros muchas gracias adiós 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 gracias gracias Gracias.